En este grupo, en este encuentro es de temas de formación cristiana como temas de la Virgen María, de Jesús, temas también de formación moral humana como el noviazgo, lo que son las partes de desarrollo humano, en la juventud, en la adolescencia y esos temas son los que más hacemos en grupos o en pareja o todos en este rato que queda de una o dos horas de encuentro.